Buenas tardes, mi nombre es Enrique Giovanni Vallejo Fernández. Soy estudiante de Educación Física con la cual es en Educación y Deporte, la cual pertenece a la Facultad de la Educación. Estoy inscrito en el Grupo H de las Materialidades Comunicativas. Lo que va a ser un breve recuento sobre el atletismo, un breve resumen sobre la historia del atletismo. El atletismo en griego, atlux, que significa lucha, es un deporte que contiene un conjunto de disciplinas agrupadas, entre ellas podemos encontrar las carreras, saltos, lanzamientos y pruebas combinadas y marchas. El atletismo es el arte de superar el rendimiento de los adversarios, en velocidad, resistencia, en distancia o en altura. El número de pruebas individuales o en equipo ha variado con el tiempo. Las mentalidades han venido mejorando. El atletismo es uno de los pocos deportes practicados universalmente, ya sea en el mundo aficionado o en muchas competiciones a todos los niveles. Los primeros vestidos de las competencias atléticas se remontan a las civilizaciones antiguas, desde las primeras pruebas hasta su reglamentación. Han venido mejorando. El calendario está dominado por cuatro tipos de eventos. Entre ellos encontramos las reuniones, reuniones entre clubes, campeonatos nacionales y los principales eventos internacionales, como lo son los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos son el evento internacional más prestigioso, que se celebra cada cuatro años desde el 1996. El atletismo es la disciplina más importante en ellos, desde el 1982. La Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo, IAAF, es el organismo responsable de la regulación de la disciplina en este deporte. Ha flexibilizado sus normas para acabar con el periodo amateur de la disciplina. El primer campeonato mundial de atletismo se organizó en 1983 y tiene lugar cada dos años desde 1991. culminando con este breve reclutado sobre la historia del atletismo, su iniciación en los Juegos Olímpicos. Ahora seguimos con las diferentes disciplinas que encontramos en este deporte, como lo es el atletismo. La marcha atlética es una disciplina del atletismo, en la que se intenta caminar lo más rápido posible, sin llegar a correr. En la marcha encontramos pruebas de 5 kilómetros, 10 kilómetros, 20 kilómetros, 30, 50 kilómetros. Seguimos con las carreras, en las carreras encontramos las carreras de velocidad, medio, fondo, fondo. Empezamos con la velocidad. Las carreras de velocidad tenemos la carrera de 100 metros, que es la prueba reina del atletismo. Seguimos con la prueba de 100, 200, 400 metros. Hasta ahí son pruebas individuales, de ahí sigue 4 por 100, 4 por 400, estas dos son relevos. Seguimos con medio fondo, que requiere de alta resistencia, alto rendimiento físico entre los deportistas. Entre los deportistas encontramos en medio fondo, las distancias que recorren son 800 metros, 1,500 y 5 kilómetros. Seguimos con medio fondo, tenemos una carga de fondo, son de 10 kilómetros y maratón. Seguimos con vallas, estas pruebas son carreras en las que los deportistas deben superar una serie de 10 vallas de madera y metal. Las carreras de vallas más conocidas para hombres y mujeres son las de 110 metros, con vallas que se corren con las llamadas vallas altas. Los 200 metros con vallas intermedias y los 400 metros con vallas bajas. Seguido de esto tenemos los saltos, tenemos el salto con pérdida o salto con carrocha. Es una prueba del actual atletismo que tiene por objetivo superar una barrera transversal, situada a gran altura con ayuda de una pérdida flexible o también llamada carrocha. Seguimos con salto de longitud, el salto de longitud o salto largo es una prueba actual del atletismo que consiste en recorrer la máxima distancia posible en el plano horizontal a partir de un salto tras realizar una carrera. Seguimos con el salto triple, como todos ya saben, tenemos a la campeona colombiana mundial y en los Juegos Olímpicos con medalla de oro, que es Caterinio Barber. Para realizar un salto triple hay que realizar una secuencia de pasos. El primero es un salto a pata coja. En el segundo se hace otro salto repitiendo la primera pierna y en el tercero se efectúan cambios de pierna, siendo este el último impulso antes de caer en la arena. Seguimos con el salto de altura. El salto de altura es una prueba de atletismo que tiene por objetivo sobrepasar una barrera horizontal denominada listón, colocada a una altura determinada entre los soportes verticales separados a unos 8 metros. Seguimos con los lanzamientos. Entre los lanzamientos tenemos el lanzamiento de disco, lanzamiento de peso, lanzamiento de martillo y lanzamiento de jabalina. Empezaremos con el lanzamiento de disco. El lanzamiento de disco consiste en lanzar un objeto circular y pesado, llamado disco, lo más lejos posible. Lanzamiento de peso o lanzamiento de bala es una prueba moderna que consiste en propulsar una bola sólida de acero a través del aire a máxima distancia posible. Lanzamiento de martillo es una prueba que consiste en lanzar un artefacto compuesto por una bola con un cable de acero y una asa. Este lanzamiento se ejecuta desde el círculo rodeado por una jaula para asegurar la integridad física del público. Seguimos con el lanzamiento de jabalina. Como su nombre lo indica, se lanza una jabalina hecha con material reglamentario de meta o fibra y vidrio. En la antigüedad la jabalina se utilizaba principalmente para la caza. El objetivo del lanzamiento de jabalina es lanzarlo lo más lejos posible. Terminando con los lanzamientos, seguimos con las pruebas combinadas. Entre las dos combinadas tenemos el decatlón y el ectatlón. El decatlón se compone de cuatro carreras. Se compone de cuatro carreras de 100, 400, 110 y vallas de 1500. Se compone de tres saltos, tonitú, altura y perdida. Así como de tres lanzamientos, peso, disco y jabalina. Seguido con el ectatlón. Este último se compone de tres carreras. Perra de 100, metros, vallas, 200 metros y 800. Dos saltos, tonitú y altura. Los lanzamientos, jabalina y peso. Culminando con este breve recuento sobre el atletismo. Culminando con esta breve exposición. Muchas gracias por la atención prestada. Gracias.